Bienvenidos a otro chismecito del bueno, el día de hoy DalaReview y RickyEdit se han vuelto virales en Twitter tras realizar un debate bastante imprevisto, esto resultado de que Dala se lanzara tremenda cagoneta por haber decidido por según él motivos médicos de terceros no participar en el debate presencial que habían acordado el 6 de octubre después de suponerse a decir que si iba a Andorra me iban a venir en las 5 estrellas del GTA y un montón de locuras y esto si has intentado programar algo, porque estuve en Andorra hace poco y el tipo negó por completo querer debatir conmigo en persona de repente le adentro la neura de que quería debatir en persona cuando vio que yo estoy a 10 horas de Andorra y bueno, pues básicamente no quiero que siga evitando el debate, así que no quiero tampoco que se ponga a decir que yo he rechazado nada ni nada del estilo, así que pienso, vamos a sacarnoslo de encima más que nada porque tengo un... ha surgido una complicación médica, no mía, ¿vale? pero ha surgido una complicación médica que simplemente no me permite estar ese día y no quiero que se las dé de que me lo estoy inventando nada por lo cual lo que quiero es terminar con estudiar una vez y humillar a este payaso que se las da todo el rato de ganador cuando en el senador absolutamente nada literalmente desde que va a responder, te has dedicado, te estoy respondiendo te estoy respondiendo pedazo de payaso de mierda si escucharas un poco, a lo mejor serías capaz de escuchar las cosas que te estoy... no te alteré, no te alteré no me estoy alterando, eres tú el que está alterado te estás convirtiendo en un puto meme, ¿vale? te explico, te explico, te explico fuiste tú el primerísimo en ponerte a filtrar dónde, en qué país yo estaba o dejaba de estar cuando te pusiste... Regref considera que hacer streams no es un contenido acorde a su personalidad planteándose la idea de dedicarse realmente a YouTube ya que es un contenido más controlado actualmente, en mi vida, con el proyecto de los 20 millones estoy sintiendo que quizás debería darle más prioridad a los vídeos que a los directos y ser más youtuber que streamer pero los directos tienen algo muy peligroso si eres una persona calentada como soy yo que dice siempre lo que piensa los directos te pueden jugar una mala pasada yo esta semana llego a estar en mi casa haciendo directo y estoy seguro de que algún clip mío viral habría salido sobre todo lo que ha pasado en internet sin quererlo, pero como soy así y no puedo evitar decir lo que pienso y a veces me caliento de más hubiera pasado seguro y eso me hace reflexionar hasta qué punto es bueno para mí hablando ya en sí de mi carrera como creador de contenido hasta qué punto es bueno hacer tanto directo ojo, quitando la parte de que me encanta y me reflipa pero es como que un youtuber tiene todo más controlado tío, lo que dice, lo edita yo al final, si vengo, los que somos streamers y pasamos horas y horas y horas y horas hablando a una cámara por probabilidad en algún momento vas a hacer una liada ¿no creéis que estamos viviendo un poco esa etapa de transición hacia no tanto los directos? como que venimos de unos años con la cuarentena y tal que los directos eran como lo más top y ahora poco a poco está cogiendo más importancia los vídeos no lo sentís un poco, depende cada uno continuando con The Grefg menciona que él estaría dispuesto a ir con los chicos de Epic Games para que le escaneen la cara y así poder tener una skin un poco más parecida a él inclusive está dispuesto a hacer el viaje por su propio mérito y también insinúa que quizás el skin ya tiene un cambio en proceso que sepáis que le pregunté a Epic el otro día porque yo desde que saqué la skin le dije a Epic oye mira, yo creo que estaría bien en algún momento escanearme la cara de verdad y parecerme aunque sea un 5% y Epic siempre ha pasado de mí pero ahora con la skin de Rubius como han visto que no era una demencia mía sino que internet opina así me han dicho oye, vamos a hablarlo los contactos que yo tengo no te prometemos nada no te prometemos nada es que no va a pasar y me voy a quedar con esa cara de mierda de por vida así que aceptadlo ya hay cosas chicos que en la vida son así pero bueno si caes yo estoy dispuesto a hacer lo que sea si tengo que ir a Los Ángeles a California o a Nueva York o yo que sé donde tenga la oficina Epic en Galicia yo voy ya sabéis que para eso me encantaría pero no contéis con eso chavales o a lo mejor ya está en proceso y me estoy haciendo lo interesante ¿eh? Ari Gameplay se explica en stream detalles de su divorcio menciona que este mensaje va más bien dirigido a aquellos que le tienen aprecio tanto a ella como a Juan y que sabe que no hará ninguna diferencia en aquellos que solamente buscan generar caos en internet yo sé que decir esto como que no va a solucionar mucha cosa yo sé que la gente que tiene intención de dañar pues va a seguir con la intención de dañar y la gente que quiere seguir tirando odio o que me odia va a seguir haciéndolo esto especialmente pues va dirigido a las personas que aprecian a Juanito y que me aprecian a mí yo sé que no tengo que dar explicaciones porque no hay explicaciones que dar pero sí quería dejar claro que la relación chicos no terminó por una infidelidad ni de un lado ni de otro así que vamos a dejar de buscarle tres pies al gato las cosas pueden terminar bien y así es como se está haciendo y así es como se va a seguir haciendo con eso ya quiero cerrar el tema no es algo de lo que me apetezca seguir hablando no es mi tipo de contenido a mí me gusta ser muy transparente venir a sentarme aquí platicar con ustedes jugar algo entonces solo quería como dejar eso muy Rubius menciona en stream que no se moverá de plataforma como han hecho varios creadores de contenido hispanohablantes su chat le comenta que quizás por unos 50 millones lo haría y Rubius menciona que tiene tanto dinero que no sabe qué hacer con él que 50 millones no harían la diferencia que no me voy a ir chicos que no me voy a ir ya me han ofrecido irme a muchas otras plataformas por mucho dinero y siempre digo que no no me apetece no me apetece moverme la verdad estoy a gusto pero estoy feliz también por por sprint si además lo reconoce que se ha ido por plata o sea que está bien la gente supongo que se habrá molestado a ver es que claro cuando tomas una decisión así vas a dividir un poco la comunidad porque primero habrá gente a la que no le guste otra plataforma usar otra plataforma por costumbre por lo que sea pero también hay gente que eso ha estado farmeando puntos de canal han estado farmeando meses de suscripción pierde como un poco todo eso ¿sabes? por 50 te ibas por 50 millones ¿pero qué hago con 50 millones? si ya con el dinero que tengo ya no sé qué hacer me lo gasto todo en pago en el fornite en cajitas del conti skins del gays en impact porque ya tengo casa coche y comida para mis gatos hay más probabilidades de que me jubile antes de que me cambie plataforma eso te lo digo ya y durante todo el tiempo que he estado en twitch me han venido un montón de compañías y plataformas a ofrecerme bolsas y bolsas de dinero y he dicho que no porque es que no me apetece no me apetece y no no es algo que me haga falta Abby nuevamente está hablando del tema parejas a pesar de haber dicho que no lo haría más menciona que le parece bien que todo esto pase de una para que así el público deje de idealizar a las parejas de streamers y se haga conciencia de que los creadores de contenido son humanos y sean tratados como tal como estos lo dejen dejo de creer en el amor basta por favor yo no aguanto una ruptura más búscate un broda real lo has probado en verdad a ver como digo esto sin liarla hola twitter ey no iba a decir que pena obviamente que las relaciones no estén funcionando y lo estén dejando o sea este año como cuatro parejas así tochas lo han dejado como cuatro no cuatro o sea que pena pero a la vez está guay que se acabe ya así con esto la puta moda esta de mierda de los fandoms de mi papá mi mamá como estos lo dejen dejo de creer amor dios tal o sea siento que con tantas funas y con tantas relaciones que lo dejan y tal la gente por fin está humanizando a los creadores de contenido y está dejando de pensar que son dioses en el olimpio cuando realmente son putas frikis que ganan dinero haciendo gilipollas dentro de la cámara bueno somos y eso está bien porque no existe una persona en el mundillo incluyéndome pero es que lo que voy a decir es lógica pura lo que pasa es que hay gente que no le entra hay muchos streamers que te acompañan desde que hace mucho tiempo años o youtubers desde que eras pequeño o que han estado ahí cuando tú estás mal y se te ha ayudado cosa que es muy bonita pero que realmente no existe un ser humano streamer que se merezca el como decirlo el fanatismo de diosarlo como persona que les puede haber o no porque es que ninguna persona se merece ser tan idealizada porque al final nos hemos hecho famosos por jugar a juegos de internet es decir que no hemos hecho no hemos solucionado el cambio climático no hemos encontrado la cura al cáncer encima la mayoría de streamers te dicen una cosa en cámara y luego detrás son todos los detrás mentales entonces no existe una persona que se merezca la idealización que pueda llegar a tener entonces este año con las relaciones que se han roto por fin la gente también deja ya la gilipollez esta de mi papá y mi mamá si estos lo dejan dejo de tener amor mi estado mental depende de si estos están bien es como tío búscate pruebas reales sale a la puta calle y déjate de tonterías por favor que tus padres de pequeño te tendrían que haber dado una hostia a tiempo porque ha salido tonto hijo ha salido tonto lo siento mucho las putas los putas de streamers son personas como tú y como yo y como todos del chat y tienen parejas y a los 3 años lo dejan o al año o a los meses todos no es que el amor se haya acabado o que como son streamers era obvio que no iba a durar es que son personas ¿cuánto te ha durado a ti la relación más larga que has tenido? friki de mierda que nadie te quiere quédate ya está guay porque además así los streamers no tendrán tanta presión a la hora de contactar a la pareja o a la hora de dejarlo porque no sabéis las relaciones que se habrán extendido meses y años por la presión pública no os hacéis a la idea de la cantidad de putas relaciones públicas que no lo dejaban por la presión pública ¿de cuánto ha sido tu relación más larga? 2 años aparte de ahí se va siempre toda la mierda la gente está fatal muchas veces aunque no cuentes te hacen un FBI que es literal de lo que me pasó a mí o sea es que a mí me hace mucha gracia esto de que no tendrías que hubiera hecho la relación pública tal a mí me hicieron la relación pública que es diferente a mí me hicieron la relación pública por un puto calcetín así es así es sí que fue así sí que fue así goes crazy pero bueno a mí los fandoms me parecen súper lindos porque al final es un montón de gente joven que se desvive por una persona que le hace feliz o sea todos hemos tenido a esa persona y ver a tantísima gente pues eso que se vuelve loca por un streamer o tal pues es bonito a su tal pero yo obviamente no soy un perfil que pueda tener un fandom ni que pueda congeniar con ellos entonces yo ahora de verdad lo digo soy más feliz que nunca porque los caminos se separaron se vieron cerca lastimosamente pero se separaron y ahora se vive más tranquilo que nunca AuronPlay en stream confirma que ha recuperado la cuenta de Tortillaland agradece a Focus por tomar la iniciativa de recuperar la cuenta que tenía ya más de un año hackeada según las palabras de AuronPlay Heavy después de que lleve un año o más robada porque la hackearon de alguna manera creo que nos han devuelto a la puta sí, sí último paso confirma tu dirección para sí me han cambiado el correo electrónico todo esto debo decir que ha sido gracias a Focus ni más ni menos no sé cómo Focus se ha hecho amigo de alguien de Twitter no es broma creó un grupo en Discord un tío que hablaba inglés me hizo un par de preguntas para confirmar mi identidad me dijo ¿eres Auron? y yo sí y me dijo vale, vale confirmado y ya está y me envió un formulario lo he rellenado y ya está y han cambiado el email porque yo esa cuenta la creé y puse un email de cómemeloshuevos arroba hotmail.com o sea me lo inventé ¿por qué? porque es que no sé soy gilipollas soy imbécil puse me gusta chuparvergas arroba tsunami.com es que me lo inventé todo con lo cual no sé por qué hice eso y claro pues hubo problemitas ahora ya he creado un correo normal y gracias a este señor lo hemos recuperado luego bueno, aún no tengo que hacer una serie de pasos pero ahora cuando acabe stream lo haré soy gilipollas la verdad soy gilipollas podría haber puesto yo qué sé un correo normal pero no sé no sé por qué puse semejante mierda la verdad bueno qué le vamos a hacer es que en una cuenta no la prestes más es que no sé si fue por eso por prestarla si te ha gustado este contenido recuerda suscribirte al canal y darle click a la campanita para recibir las notificaciones recuerda que comentando y dejando tu like me ayudas a posicionarme en el algoritmo de este tipo de contenido muchísimas gracias por tu apoyo sin más que decirte nos vemos en el siguiente video